A los Pumas de la UNAM, de cara a la apertura 2022, llegaría un quinto refuerzo. Se trata de Eduardo Salvio, jugador argentino de 31 años, de Boca Juniors, que este martes está en Brasil con el equipo Ceneice jugando un partido de Copa Libertadores, pero que en los próximos días llegaría a México para superar los exámenes físicos y firmar su contrato. Porque a partir del primero de julio llega libre este jugador a los universitarios. Tengo a José del Valle y Mauricio Pedrosa para que me hablen de Salvio, para lo que este jugador de 31 años podría aportar a la causa, ya que el DT argentino lo defendió. Defiende su fichaje. ¿Cómo? Así. Vamos a leerlo textualmente. Dice Andrés Lilini, lo traigo porque necesito experiencia. Somos muchos chicos, yo le di mucha importancia a las inferiores, debutamos 14 en dos años y entonces necesito esa parte de sostén, de experiencia, de alguien que tenga rodaje como Toto. También agregó que este jugador le puede jugar por derecha, por izquierda, y habilitar balones, servir balones, para que después allí jugadores como Juan Dineno o Gustavo del Prete puedan marcar los goles. Esa es la estrategia. Ese es el plan de Andrés Lilini. Vamos a conversar, Mauricio, comienzo contigo. Es una buena apuesta de Pumas. Salvio es un muy buen futbolista. No sé si terminó por explotar como las condiciones que tenía y las que creíamos. El futbolista que podía llegar a ser cuando va al salto, el Atlético de Madrid se fija en él, tiene una carrera en Benfica, pero no sé si terminó por explotar el gran Toto Salvio que todos queríamos ver en su carrera. Si va a ser su mejor versión, como la última que vimos tal vez en su última etapa de Boca, le va a ayudar mucho a Pumas. Pero me preocupa la razón por la que Andrés Lilini, si esa es la razón principal por la que lo va a llevar, por el tema de su edad, por el tema de su experiencia, no sé si es la manera o la razón por la que llevas a un futbolista de su calidad, de sus condiciones, en este momento futbolístico, a los Pumas. Primero, tú tienes que llevarlo a jugar porque es un buen futbolista y porque te va a marcar la diferencia. Tienes que llevarlo a jugar porque no tienes a un jugador de esas condiciones en tu plantel actual. Y es verdad, Pumas no tiene a un futbolista que juega lo que juega Salvio. Es un jugador que se desempeña mucho mejor pegado a la banda derecha, tiene muy buena habilidad, es muy bueno asistiendo, tiene definición también como le veíamos en las estadísticas. Pero para como juega Pumas, para como ha jugado el Pumas de Lilini, que sabemos que puede variar de un 4-4-2 a un 4-2-3-1, yo creo que es una, por lo menos es una buena apuesta. Y no me deja de sorprender esto. Durante mucho tiempo, o mucho tiempo me refiero a los últimos dos, tres años, estuvimos péguele y péguele y péguele a Pumas, que no tenía con qué contratar, que no tenía con qué llevar a futbolistas de calidad. Salvio estaba en una estira y afloja con Boca. Riquelme hizo hasta lo imposible por tratar de retenerlo. Lo cual me puso a pensar, si Pumas está mal, ¿cómo ha de andar Boca y el fútbol argentino recientemente? Bueno, empezó lo nuevo. Para que un futbolista... No, 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 no es un detalle menor. Por favor, si Pumas está como está y pudo ofrecerle lo que le va a ofrecer a Toto Salvio... Hay que ver. ¿Cómo está el fútbol argentino? Hay que ver cuánto le habrá ofrecido Boca, si es que le ofrecieron algo al Toto Salvio. Ahora, tiene también el Toto Salvio, perdón, para dejar hablar a José, tiene un tema ahí medio personal de un accidente automovilístico que involucró a su ex... creo que ya es. Sí, su mujer de 10 años. Y una denuncia es un tema legal que aparentemente se ha finiquitado fuera de tribunales, pero que en tribunales legalmente todavía no está terminado. Entonces, yo me imagino que Pumas hizo su investigación, su diligencia correspondiente, para que eso no vaya a ser un problema eventualmente para Toto Salvio. Esperemos, tengo entendido que fue una causa de atropellamiento a su ex-mujer que retiró la denuncia, así que el caso fue archivado, pero quedó archivado como violencia de género. Esperemos que Pumas haya hecho las labores. Pero ahora, Mauricio, aprueba este fichaje. ¿Qué dice José del Valle al respecto? Yo también lo apruebo, pero le agregaría algunos matices. Pumas ficha a un gran futbolista, estuvo en el Mundial de Rusia 2018 con la camiseta de la Selección Nacional de Argentina. Entrar en una lista de 23, en una selección tan competitiva, habla del fichaje que ha hecho Pumas. Pero en Boca se quedó corto. A Salvio lo ficharon para ganar la Copa Libertadores, para ser un referente, y lamentablemente no le fue bien. No se pudo consolidar y encima tuvo muchas lesiones. El Toto Salvio en los últimos dos años, con la camiseta de Boca, se perdió 53 partidos. Tuvo una lesión de ligamentos cruzados. Habrá que ver cómo se recuperó, porque últimamente ya no era un jugador titular, ya no marcaba la diferencia, y la oferta que le hizo Boca fue una oferta a la baja. Fue una oferta donde prácticamente lo estaban invitando a salir. Mauricio preguntaba qué pasa con el fútbol argentino. Bueno, la situación económica. El dólar oficial, el dólar no oficial. El país está atravesando por una situación sumamente compleja. Por eso, cuando viene un equipo del extranjero y le ofrece a un futbolista un contrato en dólares, obviamente termina siendo una oferta que pocos futbolistas quieren rechazar. Si Toto Salvio, Caro, si Toto Salvio está bien físicamente, Pumas ha hecho un gran fichaje. Un jugador que claramente le puede dar un salto de calidad al equipo de Pumas y el que más lo va a disfrutar es Dineno. Porque Salvio puede marcar goles, pero lo mejor de Salvio es la generación en los sistemas que ya explicaba Mauricio Pedrosa. Y si Liliri está defendiendo este fichaje como lo está haciendo, es porque sabe mejor que nadie las características de este jugador. Pero ¿cuánto necesita este equipo de líderes? Porque lo que yo entiendo es que es un líder para ese vestuario. ¿Cuánto necesitan los Dineno, los del prete, alguien como Slavio? Y en ese departamento, ¿Salvio tiene las características para ser un líder, Mauricio? No lo creo. Eso fue lo primero que me saltó a mí de la declaración de Liliri. Tú no llevas a un futbolista de las condiciones de Salvio. O sea, ¿cuándo se ha hablado de la carrera de Toto Salvio por sus características de líder, de hombre de vestuario, de arrastrar al grupo? No necesariamente es el primer elemento del que vamos a hablar con él. A Pumas se le fue su gran líder, a Pumas se le fue su gran guía espiritual en Talavera, y Lilini sí necesita gente que le interprete, no que interprete futbolísticamente en la cancha lo que él quiere como entrenador, sino alguien que pueda ser grupo. Históricamente, Pumas ha contado con sus propios futbolistas de cantera. Se fue a Talavera, se fue a Alan Mosso, así como se ha ido Juan Pablo Vigón, así como se había ido Iniesta, así como se había ido Coco Liso, así como le han sacado y sacado y sacado jugadores a Pumas. Es natural pensar que hoy Lilini no tenga un referente porque a lo mejor yo hubiera pensado que Dineno es el primer futbolista que va y toma esa estafeta que dejaron Talavera y Mosso. ¿No? Sí, sí. Todos hubiéramos pensado, todos hubiéramos pensado que él era encargado, cuando pensáramos en un futbolista líder, vamos a pensar en Mr. Conca Champions, en el hombre que ha hecho los goles para Pumas, el referente de Pumas es ahora la cara de los Pumas, a pesar de tener dos años y medio en el equipo. Pero yo por eso insisto, a Toto Salvio no lo llevas para que sea el líder del club, lo llevas para que juegue, para que le pongas centros a Dineno y a Delpetre, si es que efectivamente van a acabar jugando juntos, como aparentemente es la idea de Lilini. Pero él no llega para ser un líder, él llega para ser un complemento. Pumas se alimenta más históricamente de sus jugadores de cantera y si no tiene líderes en la cantera, como ahora los ha dejado ir poco a poco, los futbolistas que tienen más tiempo son los que llevan esa responsabilidad. Yo por eso me imagino que ese tendría que ser el caso de Dineno. Sí, un hombre con trayectoria internacional como para ser líder de esa manera, con lo que pueda aportar en la cancha, donde Plano, se supone, jugaría más de lo que está jugando ahora con Boca. Ahora, ¿por qué? Porque ya Mauricio me lo dejó más o menos entrever, pero ¿por qué tú crees, José, que lo están dejando ir de Boca? Bueno, por varios motivos. Primero que todo, porque cuando Salvio vino de Europa, llegó con un contrato multimillonario. En ese momento, la economía de Argentina era distinta. Era a día de hoy uno de los futbolistas que más dinero cobraba. Entonces, desde lo económico, para Boca no era un futbolista rentable, especialmente porque había perdido la titularidad. De manera paralela, Bataglia está empezando a potenciar muchos jóvenes. Boca es una de las principales canteras del fútbol argentino y con el famoso vamos, vamos, los pibes, ha encontrado recambio. Entonces, ¿para qué tener a un futbolista que cobra muchísimo dinero cuando pueden tener a un canterano que cobra menos y a día de hoy le ha sacado el puesto a Salvio? Ya me respondiste, ya me respondiste. Si le abrieron la puerta es por algo, pero me imagino que en los próximos días tendremos detalles de este fichaje, que sería el quinto. Los Pumas es como que están listos, José. Están listos. Si me sorprende, estoy de acuerdo con Mauricio. O sea, Cruz Azul a día de hoy no ha anunciado fichajes. Pumas sumó a Delprete. Estaría anunciando a Salvio, Aldrete, Gil Alcalá y el Chino Huerta. Finalmente Pumas se ha reforzado. Ese es un espaldarazo para Andrés Lilini que ha hecho un gran trabajo desde que le dieron el timón del equipo universitario. Salvio estaría debutando para la primera fecha, si todo se da y los tiempos funcionan y lo terminan de dejar ir en Argentina, contra Tijuana este domingo 3 de julio en el Estadio Olímpico Universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!